El estrés hoy día afecta a muchas personas en el mundo. Personas que hoy día pueden saber y reconocer que están estresadas o personas que no reconociéndolo pueden empezar a tener algunos problemas físicos. Claro, porque la mente y nuestros problemas emocionales están conectados con nuestro físico, con nuestro cuerpo, con nuestro organismo. Problemas de colon irritable o intestino irritable, dolores de cuello, dolores de cabeza o cefalea. Es decir, hay una manifestación bastante variada de cómo lo emocional empieza a repercutir en el oficio. Hablamos entonces de estrés. Pero este estrés, si no es controlado, si no es atendido a tiempo, puede terminar en un concepto que se llama burn out o estar quemado. Bueno, ¿qué es el burn out? ¿Qué es estar quemado? Vamos a conversar de este término y de esta situación clínica hoy día con Daniel Malpartida. Él es psicólogo, psicoanalista que nos acompaña hoy día en el programa. Daniel, bienvenido al programa. Hola. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Daniel, fíjate que hablamos de estar quemado, del burn out. ¿Cómo podríamos definir ese estado? Bueno, el estado se llama síndrome de quemazón profesional, estar quemado, estar agotado, en fin. Quizás mejor se debería comentar cómo fue descubierto. Quizás el ejemplo pueda servir. ¿Cómo se descubrió? Se descubrió, lo descubrió un psicoanalista en Alemania, que se llamó Freiderburg, observando a los internos de medicina y a los profesores de medicina que cada cierto tiempo entraban en peleas, rencillas, angustias. Había un tema con la deshumanización, con el maltrato a los pacientes. Se sentían desidealizados de la profesión que habían emprendido. Y había una cosa como triste, depresiva. Y todo esto se fue generando. Y fue generando un síntoma donde hay agotamiento, baja autoestima. La profesión deja de tener el lugar ideal que tenía antes. Vienen los problemas en la casa. Evitan la relación con los pacientes. Porque el burn out se genera justamente, y eso es lo interesante, en la relación entre personas o profesionales que ayudan a personas que necesitan una atención. Lo característico del burn out es que se genera en la relación profesional. A diferencia del estrés. El estrés es muy diferente. Y es la relación profesional la que va generando este síndrome de quemazón profesional. Ahora, esto parte y se empieza a investigar en este grupo de médicos. Sí, primero. En estos médicos que empezaron a quemarse. Exactamente. Realmente. Ahora, ¿en qué se manifestaba? ¿No tomaban buenas decisiones? ¿En qué se manifiesta irritabilidad? ¿Cuáles son las señales? Bueno, hay varias. La primera tiene que ver en que la relación terapéutica, digamos, se les va haciendo cada vez más insostenible. Se van frustrando porque no pueden mantener la idealización y el bienestar de la persona. Y empiezan a frustrarse en la relación terapéutica. En este caso era con sus pacientes. Con sus pacientes. Pero también puede suceder con los abogados, con los profesores. Luego se extendió el síndrome. Se extendió, exacto. Luego venía el otro tema. O se reconoció. Claro, se reconoció en otras personas. Claro, se reconoció en las otras áreas. Luego el otro síntoma que venía, que era muy fuerte, era muy curioso. La desidealización de la profesión. Vale de ser. En que entre el entrenamiento, el trabajo en que estaban y lo que obtenían en el trabajo, no había relación. Correcto. Entonces venía el proceso de desidealización. Luego venían, en consecuencia, los conflictos con las instituciones. Correcto. Luego de todo esto venía un proceso en el cual la angustia, la molestia, la irritación se trasladaba al paciente. O sea, no solamente estaba frustrado conmigo, no solamente estaba en contacto con la persona, con el paciente. Sino que después estaba irritable con el paciente. Con el paciente. Y luego con la familia. Ah, y con la familia. Por eso es que el burnout es diferente al estrés. Por ejemplo, en el estrés, bueno, no sé, acá en Santiago de Chile, bueno, uno sale, el tráfico pesado, alguien se enoja, uno le grita, la presión del jefe, hay que cumplir con las horas, con las tarjetas, las grandes tiendas lo persiguen a uno por los teléfonos. Eso es estrés. De acuerdo. Pero el burnout, el estrés uno puede manejarlo, uno descansa, lo pasa bien y la persona no pierde la idealización de que puede cambiar y que puede hacer cosas. En el burnout no, el burnout está quemado. Pero una persona, una persona sometida a un permanente estrés, que no ha podido, no ha podido sacarse el estrés de encima por ninguna causa y está con estrés permanente y permanente y permanente y permanente, puede llegar en algún momento a quemarse, a decir, esto me basó la cuenta. Está, aquí se me pagó. Ahí es donde empieza el burnout. Se pagaron mis circuitos, digamos. Claro, claro. Justamente porque lo que se pescó después de mucho tiempo es que primero es lado en el burnout como un síndrome solo. Correcto. Y después vieron que empieza en el estrés. Y lo que tú acabas de comentar es cuando la persona siente que no puede más, está ingresando el burnout. Correcto. Hay una correlación entre estrés, que se va haciendo cada vez más intenso, por supuesto, hasta que la persona entra con el insomnio, la irritación, problemas psicosomáticos, enojado, irritado, se deshumaniza un poco, ya está en el burnout. Y ahí necesita recibir ayuda. A diferencia del estrés, bueno, uno más o menos lo maneja. Lo puede ir manejando. Claro, pero el burnout no. El burnout necesita la ayuda, absolutamente. ¿De qué tipo de ayuda hablamos hoy día? Hablamos de una ayuda psiquiátrica con medicamentos que permitan, por ejemplo, controlar la ansiedad, la angustia. ¿Cuál es el rol de la psicoterapia, del trabajo psicoterapéutico, psicoanalítico, por ejemplo, en mejorar o en recuperar un paciente que a lo mejor nos puede estar mirando hoy día y que está con un burnout? Porque está, como decimos, quemado, ¿no? Sí. Los síntomas le dicen a la persona que tiene problemas. ¿Por qué este insomnio? ¿Por qué esta irritación? ¿Por qué esta pelea? ¿Por qué no tolero? ¿Por qué desciende mi actividad sexual? El síntoma le habla a la persona cotidianamente. Correcto. Y esa cotidianidad de la autoobservación son los elementos que le están diciendo a la persona que necesita ayuda. El síntoma habla, le dice cosas. Entonces, después de eso, bueno, si se le ocurre ir, bueno, generalmente la gente va inicialmente al psiquiatra, ¿no? Correcto. Pero, bueno, ahí entra, bueno, la farmacoterapia que todos conocemos, bueno, algún ansiolítico, estabilizadores emocionales, según la gravedad del burnout, porque hay escalas. Distintas escalas, sí. Antidepresivos, que es una ayuda. Pero la verdad que el síntoma es psíquico. En consecuencia, para que la persona pueda superar el burnout, la terapia tiene que llevarlo a conocer aquello que está oculto dentro de sí mismo, que no comprende y que hay que ponerle nombres. Hay que nombrarlo, hay que conocerlo para que pueda desactivarse el burnout. Por eso que lo fármaco es al revés. Lo fármaco es como complementario a la terapia y no al revés, porque el síntoma está en la psiquis, no en el cerebro. Es decir, el fármaco, el químico, lo que hace es controlar la urgencia, el problema que tengo hoy día, ¿no es cierto?, y mantenerme, estabilizarme. Claro. Pero desde la psicoterapia, desde el psicoanálisis, desde este trabajo, lo que hay que buscar entonces es qué está gatillando dentro de mí, el que yo esté en esta condición. Y en el entorno. Y en el entorno. Porque si de vuelta es complicado, porque es lo que gatilla dentro de uno, pero también la amenaza viene de fuera y se suman. Claro. Y eso es lo que genera un estado de intolerancia, incluso para seguir trabajando, ¿no es cierto? Lo que hace la terapia es develar estos síntomas inconscientes que la persona, ojo, conoce, es muy interesante. Los conoce, pero no puede hacer nada con ellos. Claro. Porque el síntoma es independiente. El síntoma tiene una lógica que va más allá de nuestra propia lógica consciente. Por eso es que la persona, sabiendo lo que le pasa, no lo puede cambiar. Necesita la ayuda terapéutica para que lo guíe, le diga. Y para buscar elementos que permitan entonces sacar eso. Claro, entregarle herramientas para que se pueda manejar. Pero con el estrés no es necesario eso. Con el estrés, digamos, incluso hay una broma y él dice, bueno, estos chicos son muy relajados, le hace falta estrés. Con el buen sentido de la palabra. Claro, con el concepto de activarse. Pero en el burnout, no. No, por eso es el síndrome de quemazón profesional, que es masivo, ojo, hay una cosa muy complicada. Bueno, si fíjate, Daniel, que hay un estrés que nos moviliza, como decía Daniel, y nos permite hacer las cosas al día a día. Hay un estrés que nos entraba, nos paraliza, hace que no tengamos buenas relaciones con nuestro entorno y que tenemos que trabajar. Y lo peor que puede pasar es que esto no se detenga a tiempo y termine en un burnout, en una quemazón. Hoy día es importante entonces que usted tome conciencia con esto. Recuerde alimentarse sano, hacer ejercicios y también medir cuánto está trabajando, cuál es sobrecarga de trabajo, cuánto tiempo está dedicando para una vida sana, para estar feliz, que es lo más importante. Voy a agradecer a Daniel Malpartieta por estar hoy día con nosotros en el programa hablando de burnout. Muchas gracias, Daniel, por todos estos conceptos que nos has dado hoy día en el programa. Ok, muy bien, gracias. Seguimos con más programas, por supuesto, siga con nosotros. Ya volvemos. Chau, 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 chau ¡Suscríbete!